¡Hola! ¡Hola mis amigas! ¡Estoy con ustedes y hoy regresamos a nuestros postres deliciosos y sencillos, únicos, ¿verdad? Así como nosotros, nuestros suscriptores somos nosotros, somos únicos en este mundo. Bueno, un besito para todos mis suscriptores y hoy nos vamos, ¿qué tenemos? Un cake, un bizcocho, una torta. Aquí tengo una recetita espectacular. Ustedes dirán, ¡ay Dios mío! ¿Por qué tengo que ver ahí? Vamos con los ingredientes. ¿Qué tenemos? Un guineo y un aguacate. Sí, mis amores, este bizcochito va a ser de guineo y aguacate. Delicioso. Así que vamos a comenzar con los ingredientes. Tenemos dos huevos, tenemos taza y un tercio de harina, ya está cernida. Tenemos un cuarto taza de cocoa sin azúcar en sweetener. Tenemos un cuarto taza de aceite y tenemos media taza de azúcar. Muy bien. Y por aquí tenemos la baking soda. Ya el aceitito ya lo tenemos por aquí, así que vamos a moverlo para que no se me confunda. Lo primero que vamos a hacer es coger nuestro aguacatito, ¿verdad? Y vamos a coger sencillo. Miren qué bonito está este aguacate. Y esto a la basura. Vamos a echarlo a la basura. ¿Verdad? Entonces, vamos a coger una cuchara. Y esto es bien fácil, bien sencillo. Así que ustedes dirán, uy, aguacate. Mis amores, aceite natural para el cuerpo. Miren este aguacatito, qué bonito. Y esto va a ser bien sencillito. Hace tiempo no nos vamos a ir con un postrecito. Y tenemos que venir con un postre gourmet único y excepcional. Así como somos nosotros. Entonces, cogemos nuestro guineo, nuestra banana, ¿verdad? Como lo conocen. Entonces, lo partimos. Manos limpias, manos limpias. Recuerden, manos limpias. Partimos nuestro... Y esto lo vamos a... Muy bien. Lo vamos a majar, ¿verdad? Con un tenedor. Yo le voy a poner la cámara hacia acá para que ustedes vean lo que estoy haciendo. Así que, vénganse para acá para que me acompañen. Bueno, por aquí tenemos nuestra bananita, ¿verdad? Y vamos a majar muy bien nuestra banana y nuestro aguacate. ¿Ok? Mientras más maduro esté el guineo, más rico nos va a saber este cake o este bizcochito. Y si no se recuerdan que ya nos he hecho uno de gandules, que me dio una receta, una suscriptora mía puertorriqueña, que le mando un saludito. Hace tiempo no la miro. Esto lo vamos a mezclar muy, muy bien. Así que vamos a mezclar esto muy, muy bien. ¿Ok? Aquí tenemos nuestro aguacatito. Usted dirá, ¿y esa zambumbia, Ivonne? ¿Y esa zambumbia que tú estás haciendo, Ivonne? ¿Qué es eso? ¡Ay, santo! Con lo que viene esta mujer, un postre escandaloso. ¿Y este postre, Ivonne, de dónde lo sacaste? Vamos ahora, ¿verdad? Vamos a... Ya que combinamos lo que es el aguacate y el guineo, vamos a añadirle lo que son, por aquí, dos huevitos. ¿Ok? Vamos a añadirle... Vamos a añadirle esto muy bien. ¿Ok? Esto lo estoy haciendo con un tenedorcito. Vamos a ponerle nuestro aceitito. Por aquí tengo un cuarto taza de aceite. Vamos a ponérselo por aquí. Lo mezclamos. Yo te decía, ¿esto es un bizcocho, una ensalada? Ivonne, Ivonne, ¿qué tú estás haciendo? Vamos a añadirle lo que es el azúcar. ¿Ok? Vamos a añadirle lo que es el azúcar. ¡Mmm! Esta ensalada está divina, Ivonne. ¿Y qué es eso que tú estás haciendo? ¡Mmm! ¡Ay! Esto huele a ensalada. Lo que hace falta es el pan. ¡Ay! Ustedes estarán diciendo... Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. ¡Mmm! Vamos a ponerle ahora lo que es la harina. Vamos a ir poquito a poquito. Vamos a ponerlo primero. Vamos a mezclar esto muy bien, mis amores. Usted, llámese al vecino. Y le digo, oye, ¿y qué es eso que está haciendo esta mujer ahí verde? ¡Ay, santo! ¡Ay, santo! Y ese es el cocho, Ivonne. Me imagino que mis suscriptores están diciendo, Ivonne. Y esa ensalada, ¿y esa ensalada que estás haciendo? Mira, Jocelyn Jodríguez. Deja de estar diciendo. Y esa ensalada. Esa es Jocelyn. No, sí, yo sé que Jocelyn me está diciendo, Ivonne. Y esa ensalada que tú estás haciendo. Vamos a poner nuestra harina por aquí. Y vamos a seguir mezclando. Mientras mezclan, Jocelyn Jodríguez me está diciendo. ¡Era rayo! Yo me imagino que Carlos Alfonso allá en Puerto Rico estaba diciendo. ¡Era rayo, Ivonne! ¿Qué te pasó? Miren, después que te vean este cake. Usted se va a quedar con la boca abierta. Y va a decirle, no, no, no. Este Ivonne se ha botado. Este Ivonne, esto es un arte. Ese bizcocho a mí. Miren. Ese bizcocho que hizo Ivonne. Eso sí. Eso vale un millón de pesos. Y bon. ¿Ok? Así que usted sigue mezclando. Usted olvídese de eso. Miren qué color más bonito. Dígame usted si eso no se ve de show. ¿Ah? ¿Ah? Dígame. Dígame. ¿Ah? Venga, usted se quieta. Usted yo sé que... ¡Tate quieta, Jocelyn! Jocelyn. Miren, y guandita. Guandita Vicente. Yo sé que es la primera que va... Es más, la primera que usted dice. Creo que va a ser este bizcochito. Aquí vamos a poner lo que es la cocoa sin azúcar. Yo sé que la primera que va a ser este bizcocho va a ser Milagros Vidal. Esa. Esa va a ser la primerita. De toditas mis suscriptores. Yo sé que Milagros... Milagros... Ah, mili. Miren cómo eso va cogiendo un color. Ah, dígame. Dígame y ahora. Ay, pero no hagan este... No hagan, por favor. Por favor, miren, no hagan este revolú que hago yo. ¿Ok? No hagan este revolú que hago yo. Ustedes sigan mezclando. Ustedes sigan mezclando. ¿Qué bonito? Qué bonito. ¿Y quién va a decir que esto era verde? ¿Quién va a decir que está el bizcocho de... De ese hombre... Del... 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 Del cuento de los niños. Eso, ¿verdad? ¿Mmm? ¿Quién dice eso? Nadie. Miren esto. ¿Mmm? Miren. Esto se lo come mi hijo. Ah, pero... No olviden... No olviden que le falta el polvito de... Baking powder. Y le vamos a echar por aquí... Una cucharadita... De baking powder. Vamos a buscarla por aquí. Una... Cucharadita de baking powder. ¿Ok? Aquí está. ¡Bum! Se lo echamos ahí. Y... Seguimos moviendo, moviendo... Hasta que mezcle, ¿verdad? Todo esto. ¿No? Mezcle muy bien. Esto va a quedar... Miren, mis amores. Esto va a quedar de show. Esto asegura de que el baking powder... Es bien mezclado. Ahí está. ¿Ok? Ya mezcló muy bien. Mira qué bonito. Miren qué... Miren qué... Vamos a ver... Vamos a probar... Vamos a probar si le falta azúcar. ¡Mmm! No. ¿Qué bien? ¡Qué bien! Ahora, qué vamos a necesitar. Por aquí yo tengo... Un recipiente... Lo cual le puse... Papel. ¿Verdad? Lo cortamos. Entonces... ¿Qué yo voy a hacer? Le vamos a poner un poquito de spray... Para que pique. ¿Ok? Vamos a rociar... Y las paredes... También las vamos a rociar un poquito. ¿Ok? Porque cuando pongamos el papel... Queremos que... Que pegue. ¿Verdad? Se ve ahí pegadito. Y... Se pega con eso. Entonces... Yo corté... Dos banditas... También... ¿Verdad? Y... Se las vamos a pegar aquí alrededor. ¿Verdad? Usted le puede usar mantequillo también... Manteca... ¿Verdad? Que usted quiera... Para que se pegue. Lo importante es que pegue. ¿Verdad? Ahí. Y así le es mucho más fácil... A la hora de usted... Quitar su papel. Pues realmente... No tiene que... No se ensucia mucho el molde... Y realmente... Es mucho más fácil. ¿Ok? Realmente se lo aseguro. ¿Ok? Ahora vamos a poner... Lo que es nuestro... Eh... Nuestra mezcla. ¿Ok? Vamos a poner nuestra mezcla aquí. Digan, digan... Comenten, comenten... Y bueno... Y esa Zambumbia... Que tú estás haciendo... Si tú últimamente... Has venido... De Zambumbia... En Zambumbia... Zambumbéame eso... Zambumbéame eso... Jajajaja... Jajajaja... Pero sí, déjame buscar una... 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 Una esclatura... Porque realmente... No... Bien... Vamos a ver... Ponerlo por aquí... Vamos a poner todo el bizcochito... Toda la mezcla... Vamos a ponerla ahí... Y esto va a quedar... De hecho... Así que... Regreso... Bueno... Recuerde que usted con la espátula... Usted recoge todo... Con la espátula... Usted... A mí me gusta mucho... ¿Verdad? Yo no sé qué... Tiene un nombre bien especial... Que le ponen los reposteros... A lo que es la espátula... Que decía... Que ella recoge todo... Como los hambrientos... Jajajaja... Recoge todo... Y hace todo limpiecito... Esto... Esto lo hace la espátula... Mire como... Mire como... Mire como deja eso... ¡Ahhh! La espátula... La espátula... La recoge todo... Lava con cleaner... Que todo lo recoge... Entonces vamos a sacar un poquito el aire... Como damos... Y lo llevamos al... Al horno... Ahí está... Vamos a llevar al horno... A 350... Por alrededor de... Algunos 45 minutos... Así que... Vamos a hornear... Y cuando regresemos... Lo decoramos... Bueno mis amores... Así quedó nuestro... Cake... Ya está listo... Ya está ready... Vamos a esperar que enfríe un poquito... Para desmoldar... Eh... Mire... El papelito sale... Bien facilito... Mire... Quiere decir... Que... El bizcochito... ¿Verdad? Ya está... Ready... Y no se pegó a los lados... Por eso me gusta... Ponerle siempre ese papelito alrededor... Cuando voy a hacer cake... Vamos a decorarlo... Con el whipped cream... Mientras tanto... Yo voy a ir picando... Lo que son las frutas... Pero vamos a esperar que se enfríe... Porque si no... El whipped cream... Cuando lo ponga... Se va a llorar... Así que vamos a esperar que se esté... Completamente frío... Bueno mis amores... Por aquí tengo el cake... Ahí está... Vamos a... A virarlo... Vamos a ver cómo nos quedó el cake... Vamos a ver cómo nos... Ya vi ahí... Oí... Oí cómo salió... Perfecto... Miren ahí... Y quedó el papel aquí... O sea que quedó perfecto... No tuve ni de qué explicarlo... Mira el papel quedó aquí... Así que... Miren qué bonito... Quedó ese... Ay... Qué bonito me quedó ese cake... Pero todavía está un poquito... Caliente... Está tibiecito... No le quiero echar... El whipped cream todavía... Podría... Pero es que se me va a poner... Se me va a caer... Y me va a pasar como la otra vez... Miren lo que yo le digo... Cuando le pongo papel... Ve que solamente le pasa un pañito... Y ya está limpio... Así que vamos a esperar un ratito más... Para antes de decorarlo... ¿Ok? Bueno mis amores... Vamos a comenzar a decorar... Nuestro cake de... Este es mi cochillo... Yo solo voy a dedicar a las madres... En el día tan especial... Que viene por el día de las madres... Tengo por aquí... Mango... Kiwi... Y manzana... ¿Ok? Este... Vamos... Aquí tengo el... Heavy... Extra Creamy... Whipped Cream... ¿Ok? Vamos a ver cómo... Decoramos esto... A ver si nos queda chulisnaki... Bueno... Esto es para las madres boricuas... Y por qué digo para las madres boricuas... No... Para todas las madres del mundo... Pero especialmente para la boricua... ¿Por qué? Porque esto es un bizcocho de aguacate... Entonces... ¿Sabe que las boricuas comen aguacate? ¿Cómo es? ¿Verdad? Entonces... Ponemos un poquito aquí... De... Whisklim... Y comenzamos el arte... Vamos a ver cómo nos queda esto... Vamos a ver cómo nos queda esto... Hacemos por aquí una... Por aquí... Y por aquí... Vamos a ver... Usted... Usted decore por ahí como más o menos como usted quiera decorar... Usted decore... Usted... Usted olvídese... Usted le pone Whisklim por ahí... Ahí apriete... Como dice uno... Ay... Que chulo es Nachi... Me está quedando esto... Bueno... Madre... Boricua... Esto se lo estoy haciendo con mucho amor para ustedes... ¿Ustedes ven eso? Esto se lo está haciendo Laibon Sibiri... Con mucho cariñito... Por aquí... Para que ustedes... Verá... Puedan delitarle este rico... Eh... Biscochito... ¿Verdad? Ahí... Mire que... Mire... Mire que... Ay... Que chulito... Bueno... Esto me ha quedado... Esto me ha quedado a mí de show... De show... Ay... Yo no soy repostera... Ni nada de cosa que se parezca... ¿A qué me hace más? ¿A qué me hace falta? Manos bendecidas... Ay... Manos bendecidas... Este bendiga cariño... Pero vamos a... A decorar por aquí... ¿Verdad? Con las... Eh... Manzanitas... Mire... Mire... Vamos a hacer por aquí unos... Unos adornitos por aquí... Y vamos a poner por aquí... Recuerden... Esto es... Para nuestras queridas madres boricuas... Nuestras madrecitas por allá... En Puerto Rico... Que las amo... Las adoro... Madre bella... Especialmente para Miss Rose allá... En... En donde... En Texas... Miss Rose... Que estuvo enfermita... Mire... Qué chulo... ¿Verdad? Se está viendo esto... Así que usted le pone por aquí... Unos adornitos... Y... Vamos a dedicar... Solo también a Gina García... Que está allá en Nueva York... Que me está oyendo... Y si Gina me dice... ¡Oh! Y no me saludaste... Y no me la dedicaste a la madre... A todas las madrecitas bellas... Por allá también... A lo que es... A... A Del Monte... A Blanca... Y a Carmen allá en... Y a mis dos hijas... A Denise y a Carmen... ¿Verdad? Que son madres... Mojas de delicales también... ¿Verdad? Este... Rico... Y a Yaracely González... Allá en Nueva York... ¡Ay Dios mío! Y a Mar... Es que empieza a decir... Madre por ahí... Va a decir... ¡Ay Dios mío! Salúdate... Allá todita las madres... Madre... Madre bella preciosa... Madre bella preciosa... Mis bellas madres... Por allá... Mis bellas... Mire usted... Le pone usted las frutas... Como usted se las quiera poner... Bueno yo se las pongo... En esta formita... ¿Verdad? Pero recuerde... Usted... Es la que manda... Yo siempre digo... Como dice... El Alvin Kuzman... Usted es la jefa de su cocina... Y en su cocina usted hace como usted le plazca... Como usted le dé la gana... Así... ¡Ay Dios mío! Bien bonito... Mire el día de las madres... Usted... Dile a su madre... Cariñito... Y... Represente... ¿Verdad? Esa tierra... De Puerto Rico... Mire que chulo... Dígame que eso no se ve... Espectacular para esa madre... ¿Ah? Espectacular... Mire que chulo... Mire que belleza... Ay pero si en mi vida... Me había quedado un cake tan... Tan divino... Y eso inventando aquí... Porque me... Es que me junté con la Gina... Y usted sabe... Que me puse a emocionar... Y ya la tengo ahí... Viene a estar muerta de la ceniza... Pero mirad... No me sobró... Como yo siempre digo... A mí no me gusta gustar nada... Me sobró... Pero vamos a ponerle aquí entre medio de un y otro... ¿Verdad? Le ponemos unos pedacitos de... Lo que es... El kiwi... Y si me da pues... Le ponemos a todito... Así de fácil... Así de chulis naskin... Como dice uno... Uno sí y uno no... Uno sí y uno no... Ay que chulo... No mire mis amores... Vamos a darle gracias a Dios... Porque la vida es... Bueno yo estaba hablando con Gina... Del amor... ¿Verdad? Y estábamos dándole... ¿Verdad? Hablando de las diferentes... Etapas de la vida de la mujer... Y realmente... Cuando nos enamoramos... Nos vemos rellas... Bellas y hermosas... Ay no importa... Le da... Mira el amor llega... Cuando el amor... Llega a ti de esa manera... Uno no se da ni cuenta... Así mismo... Y cantamos al amor... Y recuerde... Es el día de la madre... Y hay que... ¿Verdad? Hay que... Decirle a nuestras mamás... Si la tiene viva... Yo le voy a decir una cosa... Y esto es en serio... Si usted tiene a su mamá viva... Por favor... ¿Verdad? Déjele saber... Cuánto usted ama... A su mamita... Ay ahora sí que... Ahora sí que todo se rió Dios... De show... Oye estos son los colores... De África... Ay mi santo... ¿Y de quién me estaré yo acordando... Que le puse los colores de África? Ay... Bueno... Para estar para mi suegra... Ya en... 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 En gana... Ay santo... Un... Un... Un cake para mi suegrita... Que se lo estoy haciendo... Y para mi tía... Para mí... Todo esa madre... Así que... Vamos yo... Me presento en la cámara... Lo cortaré... Me comeré un canto... Vamos a ver... Vamos... Vamos a cortarlo... Ay Dios mío... Vamos a ver... Vamos a meterle mano a esto... Vamos a meterle mano a este cake... Ay... Esto se ve... Esto se ve espectacular... Wow... Vamos a ver... Vamos a ponerlo por aquí... Vamos a ver... Cómo me queda... Cómo nos queda esto... Y yo le voy a hacer bien sincera... Miren... Esto es corto de show... Ay... No... 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 Si esto está... Vamos a ponerle por aquí... Mira mis amores... Vamos... Miren... Y no le saqué una foto... Con el entero... Vamos a ponerle unos pedacitos de manzanita... Por aquí... Por aquí... Para que tenga también manzanita... Ay... Mira que chulo... Bueno... Pero yo le voy a sacar una fotito... Así que... Vamos a borrar... ¿Verdad? Vamos a darle gracias a Dios por este cake... Y yo lo voy a probar... Miren esto... Vamos a probar esto... Así que... Vamos a cambiar la cámara... Y regresamos... Bueno mis amores... Estoy por aquí con ustedes... Y tengo a Gina García aquí... Saben que esto es una boricua... De puro corazón... Eh... Y la tengo desde que comencé mi video... Ah... Espérense un momentito... Bueno mis amores... Regresé con ustedes... Y tengo aquí a la Gina... Que desde que comencé... Eh... Mi... Biscochito... ¿Verdad? Y mis cositas ya quedó... Así en una nadada... Dice... Un bizcocho de aguacate y banana... Vamos a ver... Esto es dedicado a todas las madres... Así que madrecita... A todos ustedes... Les deseo... ¿Verdad? De corazón... Que pase un día feliz de las madres... Así que... Para... Eh... Complacer a tu madre... A tu suegra... A tu amiga... A tu compañera de trabajo... A quien... Sea una sobrina... Una nieta... ¿Verdad? A este rico bizcocho... Representando a Puerto Rico... Así que mis amores... Esto es un bizcochito... ¿Por qué digo representando a Puerto Rico? Porque es de aguacate y guineo... Y aguacate... ¿Verdad? Así que... Vamos a darle gracias al señor... Por este rico... Postre... Señor... Te damos gracias al señor... Por tus alimentos que pones en nuestra mesa... Pidiendo al señor... Que tú bendigas cada hogar... Y que tú bendigas cada vida... Cada persona que nos está viendo... Cada suscriptor... ¿Verdad? Allá en su hogar señor... Que tú... Suplas salud... Que tú suplas alimento... Que tú suplas finanzas... Especialmente en este día de las madres... Que llega por ahí señor... Esas madrecitas... Te damos gracias por cada madre señor... Porque ellas son un pedacito de ti... Aquí en la tierra señor... Tú has enseñado a la madre... ¿Verdad? Mirarnos con los ojos... De misericordia que tú miras... Cada madre mira señor... Con los ojos que tú quisieras... ¿Verdad? Que todo el mundo mirara... Así que... Por ella yo te pido señor... Que tú la bendiga a cada una... En el nombre de Jesús... Nombre que sobre todo el nombre... Te doy la gloria... Y la honra... Gracias padre... Así que vamos a probar esto... Y yo les soy bien sincera... Si está malo... Me lo van a ver en la cara... Y Gira me dice... Mándame la foto... Ay papá... Vamos a ver cómo está esto... Mmm... Oh wow... Wow... Mmm... Es una combinación... De manzana... O de aguacate... Mire yo te digo una cosa... Es algo diferente... Mis amores... Mmm... Con vaso de leche... Haz todo lo de chía... Mira ya llegamos... Ay... Vamos a hacer un picocho de ch... De china... De china... De china... La chía... La chía... Miren... Métale chía a todo... A mí se me ha olvidado meterle chía a este piscosito... Wow... Mira... Voy a llamar a mi hijo... No le voy a decir que tiene aguacate... No le voy a decir que tiene aguacate... No le voy a decir que tiene aguacate... Alex... 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 No le voy a andar... Alex... Mi hijo no oye... ¡Ale! ¡Ale! Mi hijo se pone... Se pone la cosa en el oído... Y no oye nada... Y el pejo está ya ladrando como loco... Es una héroes... ¡Comi y allá! ¡Comi y apri! ¡Cabi! Mmmmmmm.... Está de chon... me gusta me gusta pero esta mi coche esta mi esta bueno dilo duro ya esta bien yo estoy dormido asi que me gusta esta heredicón asi que pruebenlo háganlo espero que hay leche Ale no hay leche denme una aguita please a falta de leche agua con chía esta no tiene chía todavía y se bendiga, love you que es buena esa hay donde esta arriba esta de hecho Gina tiene que hacer este pescocho mamá wow mis amores no pues ahí esta la receta va a salir un aguacate pequeño un aguacate pequeño esta es muy rica un aguacate grande hay que rico una manzana mmm y tu no tengo una banderita de Puerto Rico para que se lo pusiera bien ladito guapa ay de verdad ay mi dios mira esa es la borigua mira como dijo una bandera en el pezón mañana voy a llevar este pescocho para la iglesia la pata en pedacita bueno para la iglesia esta de hecho y yo yo creo que para el trabajo yo solo quisiera llevar mmm a ver que de mis platos que es triste cuando se acaba mis amores ha sido un bote tiene que hacer el bizcocho de aguacate y guineo mmm y esa manzana no parece una manzana le da un gusto a ese yo tengo que tomarme otro canto mira quedo bien bueno otro canto me comería y quien dice que yo tengo dieta pero quien dijo quien dijo que yo tengo dieta quien dijo que yo tengo dieta si yo no tengo dieta lo que yo tengo como dice la como dijo la suscriptora que todavía tengo que buscar el nombre ella dijo una palabra muy clave ella dijo dieta no chiasi y ese va a ser mi lema dieta no chiasi asi que con la chiasi se puede si se puede si se puede estoy como los políticos en puerto rico ay santo mira quien era ese y eso si se puede si asi que mis amores si eres nuevo suscríbete a mi canal y recuerda cocinando con limón te va a traer variación ah vengo a las manualidades le tengo una manualidad que se va a quedar así oh hace tiempo que no hago una manualidad esa exclusiva mía verdad y ustedes saben que yo como digo yo todo lo reciclo entonces le voy a ser bien honesta esta que esta aqui el otro dia no el otro dia hace un par de meses porque ya ha nevado botaron un sillon en madera y yo le digo a mi hijo cogeme ese sillon que yo lo voy a arreglar y yo vas a ver que hora de arte yo voy a hacer ahí yo tengo ese sillon y yo el viernes que viene con el favor de dios y el sábado no trabajo asi que el viernes lo voy a dedicar a video y el sábado a manualidades asi que el viernes comenzando el viernes voy a hacer esa manualidad ustedes van a ver que yo voy a representar a mi isla en mi balcón como voy a hacer ese ese sillon yo lo voy a arreglar lo voy a retocar porque esta roto y yo lo voy a arreglar ustedes saben que yo lo que no lo se me lo invento gracias a dios a dios por los talentos que me ha dado y voy a hacer una obra maestra voy a poner lo que es yo tengo en mi corazón verdad a puerto rico entonces yo sabe que yo soy puertorriqueña como dicen puertorriqueña me siento 100% orgullosa de mis raíces afroamericanas taínas españolas de todo lo que yo tengo lo tengo ahí mezclado pero sobre todo puerto rico es mi amor es mi pasión la artesanía aborico es mi pasión entonces que pasa yo dije porque yo estoy ahora en el estado de colorado como todos saben porque no puedo a mi no me gusta mucho la bandera de colorado soy honesta soy honesta nada como mi país nada como mi isla entonces si pero si me gusta la de la de texas ay me gusta esa estrellita solitaria y si me gusta porque está así con media yo como media yo media solitaria en el medio del 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 desierto entonces voy a ver si trato de poner lo que es la isla de puerto rico texas y colorado voy a tratar de hacer mi obra teatrar mi obra maestra mi obra artesanal ahí está el Junior Martínez este es más disparato se empieza hablando bien y termina siendo un disparate Junior Martínez siempre me dice lo mismo me dice tú empiezas bien y terminas mal ah porque así soy así soy boricua imagina ah ah Gina dígale algo defiéndeme defiéndeme ahí está ahí está entonces qué pasa así vamos a comenzar con mi obra voy a empezar retocando pasándole verdad para que realmente eso es madera para que cuidarlo y que me dure un poco más de año así que vamos a ver cómo me queda esa nueva aventura una aventura es más bonita ay mira yo últimamente estoy como que canto de canto de toda máquina esto es que yo canto de todo así que ya no me suena el teléfono para una llamada así que me deja así media como me dijo una suscrita me dijo ay esa llamada te cambió el ánimo esta me pone alegre porque a Gina me da esa alegría Gina me contagia Gina es como Gina es como la varicela a ustedes le llevan varicela cuando era chiquito pues Gina es como la varicela ella contagia a la gente con su alegría con su goza así de típica de Puerto Rico con su amor y yo me contagia que hablo con Gina yo me río yo me gozo lloramos lloramos juntas porque yo lloro con Gina y me dice no llores no llores y después Gina llorando detrás de mí porque yo empiezo a llorar y ella dormía llorando pero cuando nos reímos y nos reímos juntas este Gina realmente ¿verdad? yo le doy gracias a Dios por yo siempre le digo yo le doy gracias a Dios por las amistades que Dios ha traído a mi vida y este y Gina ha sido una de ellas Gina es una suscriptora mía por más de, lleva ya 3 años conmigo, así que ya Gina comenzó a caminar Gina ya tiene 3 añitos ya camina ya come arrocito, ya no toco más leche como dice la Biblia ya no está de leche, no debía andar así que a todas estas personas que es la primera vez que ven mi canal, esta soy yo, mucho gusto mi nombre es Ivonne Chinea, un placer próximamente la señora de Mensa la señora de Mensa santo aleluya alaba lo que el vive ay Dios mío que yo no puedo que esta mujer estará Carlos Alfonso diciendo Ivonne Ivonne compórtate Ivonne Carlos Alfonso te quiero un montón Dios te bendiga y que la paz de Dios sea en su hogar sabes que te quiero un montón Carlos es uno de mis suscriptores, verdad, él lo tengo en mi video haciendo unos pastelitos unos agujitos de colores, así que mis amores ahora sí que me voy, no soy antes de decirle que la paz de Dios sea en su hogar gracias, comenta, comparte y suscríbete aquí dale a la campanita que es gratis todos los días recibirás no todos los días pero casi todos los días recibirás un videito cuando yo tenga tiempo porque sabes que comencé a trabajar así que nos vemos y hasta la próxima bye hasta la próxima buena noche todo el mundo y ahí no se despidió así que besos besos abrazos y ahí no se despidió y ahí no se despidió y ahí no se despidió